Cultivar lulo no es tarea fácil, es trabajo arduo y de mucha entrega, porque el lulo tiene muchas plagas y si te descuidas, vea, te sacude el bolsillo y te deja, vea, es un cultivo muy rentable, que a muchos le ha dejado grandes ganancias y buenos capitales, pero no gente entregada y aplicada. Ahora, estamos en esta lulera de 8 meses, como la pueden observar y como se puede observar, se ve hermosa, bonita, vamos a hablar a los cuantos moños es recomendable hacerle la primera poda o como muchos conocen, capada. Este lulo que estamos viendo en este momento es un lulo calentano, más conocido como común, otros le llaman californiano, pero es un lulo común o calentano. Ahora, seguimos por acá, a la oficina, como se pueden dar cuenta, aquí fue el primer moño o el primer racimo de lulo. Yo recomiendo, según lo que he trabajado con lulo, en el momento me retiré, como dicen por ahí, pero en mi conocimiento les recomiendo caparlo entre el 5 y el 6to racimo de acá, de la horqueta, donde echa el primer racimo. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y este lo caparon al 6, al 7, de acá arriba, al 7 lo caparon. Estuvo bien, pues no estuvo tan mal, estuvo diría que bien, porque hay gente que capa, hay gente que ni sabe y hay gente que ni quiera hace la poda, ni siquiera lo capa. Aquí lo caparon al 7, debieron haberlo capado al 6, yo me gustaba capar al 5 o cuando ya, por motivos de mano de obra, muchas veces se briega porque el lulo pica, el lulo aruña. Entonces, la gente, no es fácil conseguir gente para manejar el lulo. Pero, cuando tenía la oportunidad, me gustaba capar al 5 y al 6, como pudimos ver, esa planta la caparon al 7, aquí se mira cuál es el beneficio de la capada. Se capó aquí, donde se puede mirar, aquí, aquí, acá vea, acá se mira el corte, acá vea, enfóquemelo acá, acá, ahí mira, el puntico. Acá vea, acá, más acá papá. Vamos a ver. Ahí vea, ahí se mira, aquí, ahí fue la capa, ahí va el cogollo. Cuál, por favor, cuájalo, qué es esto. Ahí lo caparon, cuál fue el beneficio, vea, echó dos, ya no sigue un solo eje, sino que siguen dos, uno y dos. Fuera de eso, este lulo me encanta, este lulo californiano, acá abajo, por favor. Que él lo capan y él agarra a echar, digamos así, hijos en cada hoja, vea, aquí he hecho uno, acá he hecho otro. Esto va a ser otra pacha del hulo, acá va a ser otra pacha del hulo. Acá abajo siguió echando, vea, acá por este otro lado, acá abajo, vea, acá en la otra rama que va por este lado, lo mismo, vea. Aquí lleva uno, acá lleva el otro, acá otro, acá otro, los dos de acá arriba. Oiga, me encanta el lulo californiano o lulo común por ese tema. Él lo capan y él rebrota. Y en ese rebrote, si usted lo protege de lo que es botritis, de ácaros, y hace que tenga un buen pega, hermano, en cada capada, es para que le pegue un promedio de entre 150 lulos y 200. Porque yo lo he visto, en una capada, en una lulera, le llegaron a hacer pegar hasta 200 lulos, en una capada ya, no en esta primera, sino en la que sigue, cuando la planta está más adulta, le llegaron a pegar 150, 180 lulos, hasta 200 por planta. Ustedes dirán, pero bueno, la capamos la primera vez, ¿y qué hacemos? Ahí para adelante, ¿cómo es la jugada? ¿Cómo es la movida? Párele bolas, comparta este video y déle like, compártalo con sus amigos para llegar a mucha más gente. Bueno, seguimos, aquí este ya lleva el primer moño, aquí salieron los dos de la capada, aquí se mira, aquí este es el primer moño, acá más arriba va a echar el segundo y el tercero. Cada tres moños debemos capar o podar nuestra planta de lulo. Las podas son importantes en todas las plantas, señores. Aquí les hablo un poquito de algunas curiosidades de lulo, algunas técnicas importantísimas para cultivar lulo. No se olviden compartir, amamos el campo, darle like, nos encuentran en YouTube como Agrocampo, en Facebook como Agrocampo, en Cagué como Agrocampo y en Tito como Agrocampo. Gracias por su apoyo, Dios los bendiga. Gracias. Gracias.